Ok, bueno, buenas tardes. Es un gusto estar acá. Mi nombre es Daniel Espíndola, soy coordinador docente de Campos Virtual, le doy la bienvenida a todos. Y la idea de hoy es, bueno, dar apertura a un nuevo taller en este marco de aislamiento social, de recurrir a todo el tema de la virtualidad. Desde Campos Virtual estamos comprometidos con transmitir mucha información, mucho conocimiento, formar, entrenar, poder asesorar, acompañar a todos los docentes que así lo necesitan. Y bueno, ahora tenemos una batería de siete talleres y hoy comenzamos uno nuevo y vamos después a tener otros talleres. El día de hoy es taller de seguimiento y la idea que este taller sirva para ver cómo vamos a trabajar con los alumnos en el tema justamente de acompañamiento, seguimiento y acompañamiento, que es una tarea muy sensible y muy relevante. A más seguimiento, a más acompañamiento, mejores resultados en la virtualidad, está más que demostrado, más que evidenciado en todo lo que son las formaciones a distancia. O sea, no es un tema menor, es un tema estratégico y que da muchísimos resultados. A menor seguimiento, a menor acompañamiento, más deserción, más desaprovechamiento y más trabajo docente, tratando de recuperar a aquellos que no entran, a aquellos que no hacen tarea, a aquellos que no participan en el foro, a aquellos que no consultan material. En cambio, con bastante acompañamiento y seguimiento, esto, el tiempo docente se reduce porque aparentemente que es una tarea compleja y permanente, es una tarea simple por los instrumentos que tenemos para ello y es lo que vamos a intentar mostrar, demostrar y enseñar el uso en este taller. Le paso a Vanessa la palabra, que es la que nos va a contar cómo va a ser el taller. Ella es una de las tutoras y ella nos va a contar cómo va a ser este taller. Adelante, Vanessa. Gracias. Bueno, genial. Antes que nada, bienvenidos a todos. Espero que todos estén viendo la pantalla del taller de seguimiento en este momento. Eso les muestra cómo ven el curso. Si no han ingresado todavía, les recomiendo probar si están matriculados en el curso, ingresar al campo virtual y fijarse si encuentran un taller que se llama evidentemente el taller de seguimiento. Como les mencionaba Daniel, este taller está pensado como una serie de talleres. Es uno de los siete talleres que están planteados para todos estos docentes que dentro de ese escenario de pandemia se vieron de cierta forma posados a trabajar con una plataforma que no conocían o en un nuevo escenario que les resultaba un poco complejo. Y en ese nuevo escenario poder realizar un seguimiento del estudiante, como les mencionaba Daniel, es crucial. Y esta plataforma justamente que estamos utilizando, que es una plataforma de uso libre llamada Moodle, tiene una gran cantidad de herramientas que nos permiten conocer el desempeño del estudiante en diferentes formas y el objetivo del taller de alguna forma que ustedes puedan entender cómo utilizar esas diferentes herramientas para ayudarlos en el seguimiento y en el acompañamiento de esos estudiantes. Si ustedes ingresan ahora al taller van a ver que todos los materiales ya están disponibles, al igual que un foro de presentación, que lo van a encontrar en institucional, dentro de la sección que se llama institucional. Entendemos que todos ustedes de repente ya hicieron el taller de introducción, pero no necesariamente se conocen porque hay varias, este, hubieron varios grupos del taller de introducción. Entonces los invitamos en primera instancia a presentarse, en segunda instancia a repasar la primera sección del curso en donde van a encontrar información sobre diferentes cosas. En un principio, en una presentación interactiva van a ver que encontrarán diferentes materiales que son bastante interactivos, que ustedes mismos pueden crear con cierta facilidad. Allí donde dice talleres para docentes encuentran la lista de los diferentes talleres a los que ustedes ya se matricularon y pueden revisarlos, que aún tienen pendientes y el que tienen en este momento en curso, que es el de seguimiento del estudiante. Para cada uno tienen detallados los objetivos de cada taller. Asimismo en institucional van a encontrar lo que es la guía de este taller en curso, que es importante revisarla porque allí van a encontrar información relevante, tal como, por un lado, bueno, las diferencias, ¿no? ¿Cómo se contactan ustedes con los tutores? ¿Quién va a necesitar este taller? ¿Qué es lo que se espera que aprendan? Para navegar en la guía recuerden hacer un clic en los elementos interactivos y ahí les va a aparecer la información. Se espera que ustedes puedan tener una descripción de aproximadamente unas seis horas semanales. El taller, como les decía, va a durar dos. Va a versar o va a trabajar sobre una gran serie de herramientas que ahora vamos a repasar brevemente o a ver brevemente. Por otro lado, en ese también sección de institucional, ustedes también cuentan con, bueno, la información que les acabo de mencionar sobre la duración y una descripción de lo que es campus virtual para aquellos que de repente no lo conocen, hallarán allí un video y una descripción. Y por otro lado, lo que es este plan del que todos estamos hablando, que tiene una sigla, que de repente nos resulta muy amigable, pero es interesante poder conocerlo, saber a qué docentes está destinado, este taller está destinado principalmente a aquellos docentes, como mencioné, que se vieron en esa situación de tener que trabajar a distancia o de forma combinada o blended learning y no conocían demasiado de la plataforma y demás. Allí tienen un video en donde les explica esa información. Que son docentes de carreras terciarias en su mayoría. Luego, desde la sección de institucional, ven que el taller está en secciones. Nosotros podemos desplegar o colapsar la sección. En la siguiente tenemos información sobre estas herramientas de las que estamos hablando. Estos informes que nos brinda la plataforma. Tenemos básicamente dos tipos de informes. Ustedes van a ver que al principio encontrarán allí una lección en donde van a poder ir navegando y conociendo los diferentes informes con los que cuenta la plataforma y al final encontrarán, disculpen, una breve auto-evaluación para poder ver lo aprendido. Y después, por otro lado, además de los informes, lo que se llama la barra de progreso o barra de estado de finalización. Esta es una herramienta muy potente que le brinda información al estudiante. Ustedes, como tutores, entiendo que todos ustedes ya tienen un aula asignada y están trabajando con sus estudiantes, seguramente les colgaron ciertos materiales allí. Pueden configurarla en su aula. En este taller ya la ven a la izquierda, en la columna de la izquierda, y lo que hizo el tutor en este caso fue configurar cuáles son las tareas que se espera que ustedes vean o completen. Entonces, una vez que hacen clic sobre la tarea, van a ver si la completaron o no, y cuáles son las tareas del curso o los materiales que espera el tutor que vea. Evidentemente van a ver que visualmente es muy útil porque cambia de color. Las tareas que aún no complementen que estén en azul o en otro color, y las que ya finalicé, están evidentemente. Entonces es una ayuda muy potente, es una ayuda visual para el estudiante, y que se puede configurar con cierta facilidad en el aula en la que ustedes ya están trabajando. Por otro lado, como mencionamos, en estos otros recursos van a poder informarse sobre los otros tipos de informes. Y básicamente son muy sencillos. Ustedes pueden conocer información sobre un estudiante específico o sobre toda la clase en general. Para conocer la información sobre un estudiante específico, lo vemos en líneas generales y después lo repasan con tranquilidad, a su propio ritmo. Lo que tienen que hacer es acceder al perfil del estudiante, para conocer los estudiantes que ustedes tienen en el curso. Para lograrlo, van a tener un acceder al bloque de la izquierda que se llama Participar. Digamos que yo quiero conocer cuánto ha participado, cuál es la participación de Álvaro. A la derecha yo voy a ver algo, se llama Informes, que me brinda, creo que acá tienen una lista, que me brinda, esto lo van a ver ustedes en su curso, en el curso donde ya tienen estudiantes. No lo van a ver en este curso donde están como estudiantes. Les recomendamos siempre, a medida que van repasando los informes y demás, que lo puedan llevar a la práctica en sus propias aulas. Que vean los resultados de poder utilizar esos informes en sus propias aulas. Si bien el curso no tiene una tarea específica práctica, les recomendamos que utilicen estas dos semanas para poder conocer los informes en su propia aula y realizar las preguntas que tengan en el taller, que se las vamos a evacuar con toda tranquilidad. Bueno, como les decía, allá tienen diferentes tipos de informes, como son los registros, pueden conocer de cada estudiante cada clic que realizó. En este caso, para Álvaro, bien que aún no ha ingresado, pero es una lista diaria de todos los clics que realiza el estudiante y dónde los realizan. Que es lo que se llama todas las entradas. Luego, en el diagrama de informe, ustedes pueden conocer para cada actividad que pusieran en el curso, si el estudiante la vio o no la vio. Tienen otro informe que se llama informe completo, que les da más en detalle, información un poquito más detallada. D, para cada actividad. Si entregó alguna tarea, por ejemplo, también lo ven allí. Ese es el detalle. Y ahí van a ver, por ejemplo, que acá todos estos recursos todavía no los ha visto. O sea que como pueden ver hasta ahora, la plataforma Mujer nos permite conocer en forma muy detallada todo lo que realiza el estudiante. No se preocupen porque esta información de cada uno de los informes está disponible en el curso, está disponible en la lección, y tienen incluso al final una serie de materiales complementarios que pueden revisar. Pero lo vamos viendo por partes. Entonces, en un principio, en sus aulas, ustedes pueden ingresar a participantes que deben de tener a sus estudiantes ya matriculados, y revisar y buscar los informes y conocer la actuación de sus estudiantes en sus respectivos cursos. Por otro lado, en sus propias aulas, no aquí, también pueden, van a ver otro tipo de informes que ya nos da un tema más global de la actuación de todos los participantes en el curso. Es en el bloque de administración. Administración del curso. Lo tenía colapsado. En fin. En la administración del curso, lo ven a la izquierda, informes, y van a ver que allí también pueden, tienen una gran cantidad de informes que pueden revisar. Los que más utilizamos, incluso nosotros desde la tutoría, son el informe de participación del curso, de actividad del curso y de finalización de la actividad. Esto les da una idea más global. Supongamos que vamos al informe de finalización de la actividad. Si ustedes configuraron eso en sus cursos, van a ver para cada actividad, por ejemplo, vieron que visualmente resulta muy práctico, porque ven que el foro, en este foro específico, no lo ha visto nadie. En este caso, acá, por ejemplo, estamos viendo que Pablo, que es un compañero nuestro, acaba de participar en el foro de presentación. O sea, a medida que los estudiantes van completando las tareas, se les va a ir marcando un tic. Visualmente les da una idea de cómo está funcionando el curso. Por otro lado, algo que resulta muy útil desde el acompañamiento tutorial, es otro informe llamado, un minuto, participación en el curso. O actividad del curso, también puede resultar útil. Si van a informes, participación en el curso, ahí pueden elegir, o sea, que ustedes pueden ir viendo. Para una actividad X, supongamos que el foro Fundamenta de la colección de tu consulta, que es un foro en este caso, yo quiero conocer los estudiantes, cuántos dejaron un mensaje en ese foro, y si voy a filtrar en un periodo, puedo elegir el periodo. Si el curso tiene un mes, supongamos que de repente me empieza a conocer desde que comenzó el curso, o en un periodo específico. En general, siempre es desde que comenzó el curso, ¿no? Y le pedimos que nos linde ese informe, ahí sabemos que seguramente nadie participó, o sea, todos los estudiantes dicen no, 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 no. Entonces, ¿cuál es la utilidad de este informe específico? Yo sé que de 20 estudiantes que tengo, 10 no participaron, puedo, por ejemplo, enviarles un mensaje, seleccionando a los estudiantes específicos y recordándoles a esos específicos, y no a todos, que todavía no han participado, que todavía no han realizado X actividad, y de esa manera yo voy personalizando los mensajes que envío, no estoy enviando a todos en general, información que de repente no les compete o no es específica para ellos. Entonces, ¿cuál es la idea del curso? Que ustedes puedan conocer los dos diferentes tipos de informes. Por un lado, los personajes ingresando al perfil de cada estudiante, pueden conocer en el chat todo lo que hizo ese estudiante. Y por otro lado, los informes más globales, yendo al bloque de administración del curso, van a informes y van a ir de a poco, van a ver que tienen materiales en el curso que les van a explicar en detalle, van a ir conociendo de a poco los diferentes informes, y cuál es la utilidad y la principal idea, o el principal objetivo de este taller, y que puedan entender desde la tutoría cómo utilizarlos. Cómo utilizarlos de manera tal que les sirvan para realizar el acompañamiento del estudiante. En ese sentido, tienen ya información, bastante información en el curso, vamos a seguir repasando cuáles son. Si nosotros vamos, por ejemplo, vieron que les mencioné que hay una sección que se llama herramientas de la plataforma. Ahí yendo a la lección, y yendo a las páginas siguientes, pueden acceder a mucha más información al respecto. O sea, ahí van a conocer lo que es la barra de progreso, como les mencioné recién, los informes personales y los informes más globales. Pueden ocurrirles, ustedes, a medida que vayan revisando el material, algo no les cuadra, no les resulta claro, etc. Para eso cuentan con una sección que se llama espacio de consumo. Les recomendamos siempre que tengan alguna duda, en vez de enviar un mensaje personal al tutor, que lo evacúen accediendo al espacio de consumo. Este foro en particular es lo que se llama Moodle, un foro de uso general. Esto quiere decir que para poder plantear su consulta, cada uno de ustedes tiene que abrir un nuevo hilo de discusión, planteando la duda específica. Supongamos que tienen una duda sobre el material de la lección tal. En el asunto van a especificar que tienen una duda sobre ese material, y van a ver que va a resultar muy práctico, porque si otros estudiantes tienen una duda muy similar, van a poder acceder al foro de consultas, y de repente no tienen que esperar a que el tutor acceda y responda, porque la duda ya está evacuada por esa vía. Esa es un poquito de la idea. Entonces, siempre que tengan alguna consulta, ir por ese lugar. Por otro lado, en la siguiente sección ya está allí la propuesta de trabajo. Una vez que terminan de leer, de ver los materiales, de visualizar los materiales, les estamos planteando en una primera instancia una consulta. Cuando abren la consulta, una vez que respondan a la consulta, que está asociada a qué tipo de informe se elegiría, cuál utilizarías en tu rutina como tutor, etc., eligen el informe que les parezca más adecuado, y una vez que envían su consulta, se habilita, porque otra de las cosas que podemos hacer en Moodle es plantear restricciones de acceso, o sea que cuando el estudiante responde a tal actividad, se habilita otra. En ese caso se les habilita un foro, pero no va a estar disponible hasta que ustedes no respondan a la consulta. El foro en donde, ahí lo que les estamos pidiendo básicamente es que compartan la fundamentación de la elección del informe, y poder hacer las intervenciones de otros compañeros, y compartir sobre lo que han planteado otros compañeros. Esa es una de las primeras entidades del curso, que como vieron está concatenada o está unida a otra. Y de esa manera, una vez que ustedes ven la consulta, van a poder ver también qué es lo que harían sus demás compañeros del curso, o la elección que realizaron sus demás compañeros del curso. Vamos a ver qué cuentan en el taller con un foro específico para trabajar con lo que es la barra de progreso. ¿Qué es la barra de progreso? ¿La barra de finalización? ¿O la barra de estado de finalización? ¿O el bloque? Aparece con diversos nombres. Es lo que les acabo de mostrar. Que lo pueden configurar, y de hecho les recomendamos que intenten probar, que vayan a sus cursos y que prueben configurar una barra de estado de finalización. Es lo que les mostraba. Donde aparecen todas las tareas, que se espera que el estudiante vea o realice en el curso. Esa barra de estado de finalización, lo que les estamos solicitando allí, es que reflexionemos respecto a la utilización de esa barra de estado de finalización. Básicamente eso. Van a ver que también no se preocupen si no entienden muy bien cómo se realiza, cómo se utiliza, cómo se configura, porque tienen un material en el curso que les explica en detalle cómo configurar. La idea de este taller va mucho por el lado de la reflexión, de pensar cómo utilizaría estas herramientas en mi acción tutorial. Pero les agradecemos que ustedes también prueben en sus cursos donde ya están matriculados, como les mencionaba recién, utilizar estas herramientas, revisar la utilización que han realizado sus estudiantes de los materiales, que ustedes seguramente ya han colgado en el curso, entre otras cosas. Eso es lo que es referente a la propuesta de trabajo. Lo que encuentran después, llamado orientaciones, en esa sección llamada orientaciones, es el acceso a una presentación interactiva en donde se realizan una serie de sugerencias. Ustedes saben que principalmente lo que es en los cursos a distancia, lo que se considera es lo que se llama la participación activa del estudiante, o sea que efectivamente haya ingresado al curso, que haya realizado las actividades, etc. Y para conocer eso, es que Moodle cuenta con esa serie de informes. Entonces allí pueden navegar y van a ver desde la tutoría cómo pueden utilizar esos diferentes informes. Es lo que básicamente les explica esta presentación. Finalmente, al final, en la sección llamada materiales, lo que encuentran es acceso a materiales complementarios donde van a poder profundizar sobre la utilización de los informes antes mencionados. Como es el bloque de estado de finalización, o la barra de progreso, o el informe de finalización de la actividad. Muchos de ellos son videos. Si ingresan van a ver que en general son videos. No voy a poner porque les van a poder dar con tranquilidad en casa. Y bueno, por allí más o menos ya termina. Una vez que ustedes finalizan el taller, que dura aproximadamente dos semanas, como les dije, ya tienen habilitadas todas las tareas. Pueden hacerlas a su propio ritmo. Les recomendamos no dejar todo para el final del taller, porque no van a seguir las reflexiones de sus compañeros, que también enriquecen el intercambio. si ustedes participan en el último momento. Una vez que finalizan las dos semanas, lo que se brinda es una constancia de participación. Si cumplieron con las actividades que están planteadas allí en el taller. No sé si hay alguna consulta, más o menos... Para complementarte, Vanessa, los tiempos. Una vez finalizados, cerramos estos talleres. Estamos con muchos talleres, por lo tanto, en esto, desafortunadamente, no podemos ser flexibles con los tiempos. Entonces, vamos a... El taller dura dos semanas, dura dos semanas, después lo cerramos, porque estamos con muchísimos talleres con decenas y centenares de docentes. Así que aprovechemos, optimicemos el tiempo. Cada uno lo hace en su tiempo. O sea, lo pueden hacer en la primera semana todo, o en la segunda semana todo, o en las dos semanas. Eso lo reservan ustedes. No hay ninguna clase de problema. Segunda cosa, lo que decía Vanessa, van a recibir el certificado vía electrónica, y por esa vía, vía email, solamente aquellos que hayan cumplido con todas las exigencias que Vanessa después va a explicarle más durante el taller, cuáles son las exigencias. Quienes no cumplan con esas exigencias no van a tener certificado. Y el certificado es solamente de participación. No se evalúa la participación. Lo que sí se certifica que se participó, y participar es todas las acciones que pide el programa. Por último, muchas veces los docentes presenciales sin mayor experiencia en la virtualidad piensan que en educación a distancia, en tutoría virtual, en la virtualidad no podemos saber qué pasa con el estudiante. Toda esta herramienta que van a aprender a usar en este taller, lo que demuestra es todo lo contrario. Probablemente tengamos hasta más información que en la presencialidad. Obviamente la virtualidad es lo que no permite el mano a mano, el cara a cara, y eso sí no lo permite, pero datos de qué hace, cuándo lo hace, cómo lo hace, sí tenemos y en abundancia, y podemos, lo que dijo Vanessa, podemos saber del grupo, podemos saber de cada uno, no es que el acompañamiento y el seguimiento van a ver que postulamos que a todos los estudiantes hay que hacerle un seguimiento, sino vamos a dedicarnos a aquellos que su demora en sus ingresos, su demora en sus tareas, etcétera, amerita mayor acompañamiento, aquellos que van cumpliendo, que van entrando y que tienen mucha dinámica, normalmente le hacemos menos acompañamiento porque ellos están acompañando el proceso del curso, entonces, esto que capaz que a ustedes dicen, pa, cuántas herramientas, bueno, todas no las usamos todo el tiempo, usamos unas, usamos otras, pero tenemos que sí conocerlas todas para optar y hay algunos tutores que usan más unas, otros tutores usan más otras y va también en cuestión del estilo, podemos entrar por varios lados, podemos tener información sumaria o información desagregada, podemos tener la foto o el video, digamos, del proceso que está haciendo cada alumno y todo el grupo. Yo los invito a que esto lo vean y como vamos a cerrar el taller cuando termine, va, una buena recomendación es que se pueden bajar a vuestra computadora todos los materiales que consideren oportunos y así lo tienen para consulta permanente, porque después si no, lo pierden, en eso ustedes saben bajar material de internet, así que pueden, ya sean videos o materiales o textos o lo que sea, van a poder bajarlo a vuestra computadora y tenerlo de forma permanente si lo consideran oportuno. Bueno, abrimos entonces Vanessa las preguntas. Sí, correcto. Cada uno que abra el micrófono, pregunten lo que quieran, opinen, somos todos oídos. Buenas tardes, bueno, nada, primero saludarlos a todos los participantes. Yo, como les comentaba, bueno, con el Daniel he tenido algún contacto como seminarista de, docente seminarista de la carrera de tecnólogo prevencionista del seminario 6 de Industria Química, mi contacto con las plataformas y el seguimiento de estudiantes es muy puntual porque, o sea, yo hago mi seminario y luego hago diferentes réplicas del mismo en distintos grupos en distintos departamentos del país. Y también he dado clases en el seminario acá en Montevideo. Entonces, claro, para mí es todo nuevo, no tengo mucha experiencia en lo que es la plataforma. Al comienzo fui muy autodidacta porque yo empecé en el 2018 como una vacante que se presentó mucho después de la lección de horas y que de a poco me fui interiorizando en las herramientas de la plataforma de Moodle. La experiencia para mí es muy positiva, o sea, hasta ahora este es el segundo curso que estoy haciendo y me está ayudando bastante. Creo que en el correr de esta semana y la próxima voy a tener dudas seguramente, así que voy a hacer uso del recurso del puro de consultas y bueno, en principio por lo menos contarles un poquito de eso, ahora justo prendí la cámara para que me vean no me di cuenta, no sé si se está viendo. No, se ve que no me estaría funcionando, perdón. En principio nada, me parece que es muy enriquecedor para esta nueva normalidad que se nos presenta, para quienes están dando clases hoy en día, me imagino que también ha sido un gran desafío, yo aún no tengo asignados grupos, ya me comunicaron de cursos terciarios de que van a haber instancias para alumnos que estén próximos a presentar su trabajo final y recibirse, entonces bueno, estamos también esperando novedades de curso terciario para estos seminarios que se editarían en principio en octubre. El programa terciario de ases. Sí, exacto. Bueno, gracias Virginia y estamos a las órdenes. Cuanto más consultas, mejor para nosotros también, cuanto más nos consulten, más podemos explicar. Buenísimo. Otro comentario, preguntas. Aprovechen ahora para preguntar. Hay alguien que está hablando. ¿Quién? Perdón. Así se da la impresión que estaría hablando, pero no sé si... No, no. Tengo que dar un sumo ahora a las 18, me tengo que ir. Ah, bueno. Dale, suerte. Ya lo tenía agendado cuando me recibiste. No, no, perfecto, perfecto, estamos. El multiempleo tiene eso. Multilocura, total. No hay problema. De todas maneras, recuerden, seguramente consultas no van a surgir muchas, siempre es mejor cara a cara, pero cuentan, como decía Virginia, con el foro de consultas para plantear todas las dudas que tengan durante lo que dure. ¿Ya tenemos el ícono puesto o tengo que buscarlo, tengo que hacerlo, tengo que armarlo? No, ya tenemos el ícono puesto en la plataforma. Sí, en mis cursos les debería aparecer taller de seguimiento. Si tienen algún problema, lo ven, les agradecemos que nos envíen esa fuente. Ok, Bueno, gracias a ti. ¿Y alguna otra pregunta, comentario? Bueno, soy Xenia, no, en realidad, escuchando todo, creo que primero voy a entrar para indagar porque se ve que hay mucho, no conozco, no lo he utilizado todavía, y bueno, como una vez cuando recién empecé, Daniel me dijo te lleva como cuatro horas por día, creo que sí, porque la verdad que soy de las de antes. Pero tu curso, a ti te llevaba mucho, pero tu curso, esto no. Esto no, pero bueno, hay que estudiar y hay que meterse, y ahí yo creo que, bueno, voy a entrar al foro de consultas muchas veces, y eso era lo que quería decir. Es la idea, por eso está esa vía de comunicación, que también está bueno que ustedes puedan plantear en sus cursos, en los que tengan en este momento. Bárbara. Muchas gracias. Gracias a ti. Xenia y demás, no pretendemos con estos cursos que se hagan hiper especializados en seguimiento y acompañamiento, sino que tengan una noción de todo el arsenal que tienen para hacerlo, y opten por algunas, se especialicen en algunas herramientas y después van sumando otras, o sea, tampoco la idea es que vamos a salir expertos en acompañamiento y seguimiento de estudiantes, pero sí vamos a tener una aproximación mucho más real a poder saber cómo viene cada alumno y cómo viene el grupo en general. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Bueno, si no la hay, les agradecemos a todos y bueno, comenzamos a trabajar en el aula. ¿Alguien quería hablar? No, que me pareció que había un mensaje en el chat que estaba mirando. De Edith. Edith, hola, buenas tardes, ¿qué pasa si tenemos tareas con grupo? En mi caso, yo no estoy trabajando con grupo en este momento, ¿eso sería un inconveniente? Vanessa. No, 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 para nada, Edith. No sé por qué sería un inconveniente. Si tú no tienes un grupo específico, lo único que no vas a hacer es practicar en esa aula, pero el taller no te está solicitando que tú utilices las herramientas, sino que reflexiones, las conozcas y reflexiones sobre su utilización. Si ustedes tienen la posibilidad. Capaz que la pregunta también es si en mi aula como docente tengo grupos, ¿no? Tengo grupos conformados ¿cómo veo el trabajo de los grupos? Capaz que también puede ser el otro enfoque de la pregunta. Edith, ¿no tienes micrófono para aclarar tu pregunta? No, no sé, respondió. Ah, que no tiene micrófono. En los informes tú puedes especificar para quién quieres, los informes más globales. ¿Para quién quieres verlo? Los informes globales, no el específico de cada estudiante. ¿Me escucha? Sí, adelante. ¿Me escucho? Sí. Hola. Sí, sí, adelante. ¿Qué tal, Daniel? Hola, Vanessa. ¿Qué tal, qué tal? Hola. No, es que yo no estoy trabajando con grupos ahora. Que no tenés un aula en campus. Claro, no tengo aulas en ningún área porque estoy con el prejubilatorio. Ah. Entonces estoy sin grupos. Pero igual, como tengo que seguir capacitándome por UTU, porque UTU me exige que siga, porque no estoy desvinculada al trabajo, sigo. Y entonces quería saber si era un inconveniente no tener grupos para hacerla. Para nada. Para nada, para nada, para nada. Ah, bueno. Ah, era eso. Al contrario, al contrario. Bueno, ¿alguna otra cosa? Si no, vamos cerrando. Bueno, le agradecemos a todos. Gracias, Vanessa. Y, bueno, nos ponemos a trabajar en el aula. Un abrazo a todos. Chau, chau. Muchas gracias. Chau. Chau, gracias. Chau.